Razones por las que te quedaras soltera, foto, unsplash ya sea que tengas 20, 30 o 40 años, puedes tener la impresión de que te quedaras soltera, y no porque hay algo mal en ti, sino porque disfrutas pasar el tiempo contigo misma que con una pareja. Cuando tienes amor propio y estabilidad emocional, estar soltera es maravilloso y no me dejarás mentir que estas razones te hacen especialmente feliz, foto, unsplash 1. Te encanta tener tu propio espacio, amas sentirte cómoda en tu espacio, ya sea tu casa, tu cama o hasta tu lugar de comida, no te gusta sentirte invadida por alguien más. 2. No tienes citas casi nunca aceptas una invitación de hombre para salir porque no te gusta que en la primera oportunidad te digan que quieren una relación contigo y tú ya te has cansado de decir de mil maneras que no quieres tener pareja, al menos, no por el momento. 3. Lee también, la verdadera razón por la que sigues soltera, según tu signo del Zodíaco 3. 3. Confías plenamente en ti sabes que eres una mujer que pude lograr lo que se proponga con o sin pareja, eso te hará ver ante los demás como una persona frívola pero deja que todos esos comentarios se te resbalen, si te caes confías plenamente en que te podrás levantar. 4. No puedes levantar y sobreponerte a esa experiencia pues tu optimismo es característico en ti. 4. No eres romántica cuando tus amigas publican cosas cursis o románticas en sus redes sociales, tú crees que exageran y son demasiado cursis y aceptas que si tuvieras pareja te costaría mucho ser romántica. 5. Siempre piensas en ti antes que en otra persona compartir la vida o adaptarse a las costumbres de un hombre no es para todas las mujeres y no es egoísmo, es amor propio. Lee también, ¿Por qué tu expareja quiere ser tu amigo? 6. Tus expectativas son muy altas ningún hombre está a tu altura pues no estás dispuesta a recibir menos de lo que tú das y además tienes muy claro que mereces algo mucho mejor así que no te conformas con lo que caiga, eso mismo te lleva a que te desilusiones muy rápido. 7. Amas tu profesión tu trabajo es un lugar sagrado para ti pues disfrutas mucho todo lo que haces y además obtienes el reconocimiento que mereces por todo tu esfuerzo y compromiso, pues muchas veces es tu prioridad debido a que amas tu trabajo y sabes que tener una pareja implicaría dejar de ser tan dedicada y eso es algo que no estás dispuesta a dejar. 7.